Y esto es para ti, la autoría del cielo Pues ahora si, vengo como quería Me ando, me ando bien borracho, pero lleno de alegría Pues ahora si, vengo como quería Me ando, me ando bien borracho, pero lleno de alegría Y me ando, me ando, me ando cayendo En ventanas y paredes yo me vengo deteniendo Y me ando, me ando, me ando cayendo Me tumbaron las banquetas, yo no encuentro los machuelos Ayer me metí a tu casa pensando que era la mía Me ando, me ando bien borracho, me agarró la policía Ayer me metí a tu casa pensando que era la mía Me ando, me ando bien borracho, me agarró la policía Y me ando, me ando, me ando cayendo En ventanas y paredes yo me vengo deteniendo Y me ando, me ando, me ando cayendo Me tumbaron las banquetas, yo no encuentro los machuelos Y me ando, me ando, me ando cayendo En ventanas y paredes yo me vengo deteniendo Y me ando, me ando, me ando cayendo Me tumbaron las banquetas, yo no encuentro los machuelos Y me ando, me ando, me ando cayendo En ventanas y paredes yo me vengo deteniendo Y me ando, me ando, me ando cayendo Me tumbaron las banquetas, yo no encuentro los machuelos Y me ando, me ando, me ando cayendo En ventanas y paredes yo me vengo deteniendo Y me ando, me ando, me ando cayendo Me tumbaron las banquetas, yo no encuentro los machuelos Gracias por ver el video